¡Entre todos! La ley seca, medida restrictiva que prohíbe la venta, disolución y consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo específico, que a mí es buenísimo, el 1 y 2. Es que, a ver, déjame la foto anterior, porque ahí a la derecha dice, anticipe sus compras. Sí, sí, porque ya están poniendo guarache, pues. Pero además es cierto, es una publicidad extraordinaria. Esa es que no entiendo absolutamente por qué le dice que... Si tú no ibas a tomar nada o una... Es que yo tengo una cheve ahí en el refri, ¿cómo voy a tomar mi cheve? Pues no, dices, voy por un six o voy por un 24 o voy por un no sé qué. No, toda la semana, lo que hay quincena, pues, o sea... Ándale, ah, sí, también que hay quincena. Entonces, el 31, el viernes van a estar retacados los super y van a estar retacados los expendios. Pero, oye... Se vende lo que no se vende en el fin de semana. Anticipa tus compras con tiempo. Ahí está. Ah, pues, es un expendio también. ¿También? Que dice, nos mantendremos cerrados. Ah, pues, los expendios de plano cierran. Pero, ¿qué me dices de un restaurante, Hilario? Un restaurante que, pues, vende comida, vende de todo y no va a poder... Oye, le voy a comer unos taquitos. Ay, se me antojó una cheve. Discúlpenos, pero no se puede. Ni hablar, ¿no? O sea, sí. Oye, y esos dos estados... Ahí están. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos lo deciden? ¿Por qué ellos lo deciden? ¿Lo decide el gobierno? ¿El gobierno? ¿Lo deciden los diputados? No, no, es por decreto del gobernador. La mismísima... No necesita ser aprobado por Congreso. Esto es un decreto. Es Sinaloa, Sonora, Estado de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo, Colima y Durango. Y además, donde hace más calórico el... Sí, sí. Oye, allá los paisanos de Veracruz no se restringen. Oye, pero no sé si te fijaste aquí, el colmo dice, prohíbe la venta, distribución y consumo. ¿No te pueden prohibir el consumo? No, no, no. Pues, mira... En lugares públicos, sí. En lugares públicos, sí. En tu casa, imposible. En el restaurante, sí. Pero no sé si haya un castigo mayor en cuestión de infracción si uno de esos dos días te agarran en la calle tomando o con el, ¿cómo se llama? El porcentaje de alcohol arriba de lo permitido. Bueno, si andas manejando. Ajá, claro, claro. Si andas manejando. Si vas de copiloto, pues no tienen por qué decirte nada. Pues sí, es cierto. Oye, pero no, o sea, por consumo no pueden prohibirte el poder echarle ronco pecho. Pues así dice. No, pues sí. Bueno, es lo que está haciendo. Yo vi que están equivocados. Y aquí se quejan mucho los restauranteros de Sonora y de buena parte del país porque dicen, oye, pues me estás limitando. Estás diciendo, no puedo vender absolutamente nada y la gente, pues va a darse una huella. Tú no vas a emborracharte un restaurante. No, no, pues a menos que tenga mucho alán y quiera presumirlo. Nadie, nadie. No, 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 nadie, nadie. Pero bueno, pues ni. Te tomas uno y un desempanse. Pues ni eso, ni eso, ni eso. Dos y un desempanse. Bueno, tres y un desempanse. Pero no más. Bueno. Bueno, pues cuatro. Mira, es que siguen las reglas de la tradición. Una no es ninguna. Dos. O sea, es media. La mitad de una. Y tres es una. Pero. Y como una no es ninguna. Y va de nuez. Y va de nuez. Y empieza el conteo. Oye, no, no. Por lo pronto Canirac ya pegó de gritos, pero pegó de gritos ya después que salieron los decretos. Ya ahorita ya no puede hacer nada, absolutamente nada. Yo tengo en la mente que hace pocos años, o sea, en elecciones que se han dado aquí en el Estado, ya dejó de haber esa suspensión de venta de alcohol. Se había suspendido. Sí, ¿verdad? O sea, ya no se ejecutaba. Y ahora, pues va de nuevo. Y ahora, lo que estoy de acuerdo con Canirac es que deberían permitir que cuando menos se permitiera el consumo en los restaurantes. Sí, pues la verdad que no afecta en nada. Pero bueno. Pero como tú dices, ¿cuánta gente tendrá el dinero para irse a pistear un restaurante? Pues no hay. No, no, no. Pero aquí lo extraordinario es que, mira, no podemos ignorar esto. La gente va hoy, mañana, pasado. O sea, que es hoy, martes, miércoles, jueves y viernes van a empezar a llenar los lugares, los soxos y los expendios y los supermercados. Sí, todo donde vendan que en el, ¿cómo se llama? Soriana, al 3x2, vulván o al 3x2. La cubiella. La cubiella, todos, todos lados. Van a batear, mi cariño, a batear. Es que, ¿en qué cabeza cabe? Pues si dijeras tú, la ley de golpe ya no se vende. No, pues entonces sí, pero le das una semana para que la gente se habitó ahí. Y que se acuerden cómo somos los mexicanos, cuando nos dicen no, ah, no, vas a ver que sí, y ahí vas. Y luego compras dos cartones de 24 para, como, pero te dan ganas, lo estás viendo ahí, te dan ganas. Y te los acabas antes de que termines, tienes que ir por más. No, no, no. No, no, no.